¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ven, ven, ven, Lord! Bienvenidos a una nueva sesión en correspondencia con Tolkien. Señoras y señores, hoy nuestro oponente, Geraldine Choquehuanca, que ya expuso en varias ocasiones en la primera temporada y dejó la valla muy alta, va a tratar las cartas de la 214 a la 225 en una sesión que será sumamente interesante con todos los temas que se van a tocar. ¡Adelante, Geraldine! Esta cámara es toda tuya. Gracias por no ponerme nerviosa. Bueno, chicos, esta semana vamos a ver unas cartitas que me hubiera gustado poderlas verlas más, pero es lo que hay, es lo que hay, por favor. Lo vamos a compartir. Aquí estamos y aquí estamos. Entonces, es un pepete sencillo. Hoy día vamos a ver las cartas de la 214 a la 225. Empezaré diciendo que leyendo la 214, seguir leyendo la 214 sin preguntarse por qué hasta la 225, si la 214 es gigante. Pero bueno, las demás serán muchísimo más cortas, definitivamente. Bueno, vamos a hacer rápidamente, vamos a ver de qué van a ser las ideas de Javi. Ah, disculpa, de Javi. Vamos a ver las primeras cartas que vamos a ver. Bueno, todas estas cartas, bueno, estas cartas, estas primeras cuatro cartas son desde el año 58 hasta septiembre del 59. La 214 es una respuesta a un lector por una aparente contradicción en El Señor de los Anillos, que es la que nos vamos a detener probablemente más. La 215 de abril de 1959 es una respuesta a una invitación a contribuir en un simposio. Bueno, la 216 es también una respuesta a ser parte de un Board the Examiners, que tenía que traducirlo y luego ustedes me tienen que ayudar, por favor, porque no tuve tiempo ni de buscarlo en español ni nada. Así que de verdad necesito que me ayuden con varias palabras. No sé cómo decir Board the Examiners, una junta de examinadoras, pero no tiene sentido en español, lo sé. ¿Cómo dicen las cartas? Por favor, ayuda, ayuda. Bueno, me dicen, me dicen, me dicen, por favor. Uy. Lo que se fue Javier y está volviendo a entrar por otro lado. Este, Javi te fui, ahí está, pero está sin audio. Javi, este, necesito después que, después, durante, y no, y otra vez se fue. No sé, ¿está alguien que me escucha para que me ayude con algunas partes que no sé en español? Por favor. Sí, lo que pueda yo te ayudo. Cuando lleguemos a la 216, lo tratamos. Ya, genial, gracias. Gracias por estar ahí, por contestar. Y la 217, una, es una carta sobre la traducción polaca del Señor de los Anillos. La 214 es la que más vamos a ver. Luego tenemos de octubre a noviembre del 59, hay varias cartitas. La 218, que es mi favorita, es la respuesta a una carta dirigida a cualquier profesor de inglés de Oxford. Yo me voy a detener un poquito en ella. La 219 es una, es sobre la respuesta a una criadora de gatos, que es muy graciosa. La 220, a su amiga Naomi Michison, sobre su retiro. La 221, un agradecimiento a Oxford después de su retiro. Y por último, las cartas de 1959 y 1960, vamos a ver la 222, que es una a Rainer Anwin, sobre la traducción de Sir Keuwen, que no sé cómo se pronuncia. Y la siguiente, de julio de 1960, también a Rainer Anwin, sobre su ocupación actual. La 224, una carta a Christopher Tolkien sobre un libro de Lewis. Y la última, de diciembre de 1960, una carta también a Rainer Anwin, sobre una edición de tapa blanda del Forge. Vamos a ir. La 214, que es la carta más larga de todas las que vamos a ver hoy día. Es sobre una contradicción, o supuesta, o aparente, mejor dicho, una aparente contradicción en el cielo de los anillos. Un lector escribe preguntando si es que esta contradicción, ¿qué pasa con esta aparente contradicción? Porque cuando Tolkien describe los cumpleaños de los Hobbits, porque describe mucho de ello durante la fiesta de Bilbo, dice que los Hobbits regalan cosas cuando tienen cumpleaños. Y cuando luego se habla de Smeagol y el anillo y cómo lo tuvo, él decía que era su regalo de cumpleaños. Entonces, el lector pregunta, ¿por qué si los Hobbits no reciben regalos y no quedan regalos, este Smeagol pide un regalo por su cumpleaños? Entonces, basada en esta premisa, el lector le dice a Tolkien, pues una de estas cuatro cosas tiene que suceder. Pues que Gandalf se equivoca cuando él habla de los Hobbits y tal vez Smeagol no era un Hobbit, o que entregar los presentes era tal vez un hábito más reciente de los Hobbits más modernos, como Bilbo, o tal vez que ese hábito de entregar regalos no era una característica de... Acá necesito también que me ayuden de los Stuarts, que son el tipo de Hobbits que son Smeagol y Deagle. ¿Qué podía hacer eso? O por último, pues que ha habido un error, que Tolkien se ha equivocado y que ha puesto una contradicción en su libro. Entonces, a cada una de las posibles hipótesis, el lector le da unas hipótesis de por qué podría hacer esta aparente contradicción y Tolkien contesta cada una de ellas. Con respecto a la primera, que Gandalf se equivoque con respecto a los Hobbits, Tolkien alude a la parte del Señor de los Anillos donde Gandalf habla de los Hobbits. Y porque efectivamente cuando Gandalf habla de los Hobbits, dice, yo como que no lo sabe a ciencia cierta, pero habla de tal cosa, tal cosa y tal cosa. Y Tolkien explica que Gandalf dice eso, que no sabe algo a ciencia cierta, justamente por la sabiduría que tiene él y que alguien en esta época o en esa época diría, pues, que ha hecho una deducción basada en las cosas que sabe. Pero que igual, al final de todo lo que explica Gandalf, concluye que estas son las características de todos los Hobbits. Y además, también Tolkien alude al apéndice B del Señor de los Anillos, donde se explica que Gandalf es uno de los Istari, de estos magos que fueron enviados y que fueron enviados cuando justo antes de que existan los primeros registros de los Hobbits. Y en ese momento ya estaban los Hobbits definidos en estas tres ramas que conocemos, pero las cuales no podría decirlo. Entonces, Tolkien dice, entonces, Gandalf se equivoca. No, eso está descartado. Gandalf no se equivoca. La siguiente hipótesis que da el lector, que entregar presentes... Tienen que leer el apéndice B para que puedan saber la respuesta si es verdad que viene un buen meteorito o no. La siguiente hipótesis es que entregar presentes era un hábito más reciente. Y la tercera hipótesis, o que entregar realos no era una característica de los Sturrs, que ahí me tienen que ayudar, como se dice en español, los Sturrs. Y nuevamente Tolkien alude a la descripción que ha hecho de los Hobbits y que dice que la forma en que está escrito se entiende que son características que son comunes a todo tipo de Hobbits, incluyendo a los Sturrs, incluyendo a los Harwoods, que son los que terminaron en la comarca. Aunque al dar la respuesta, Tolkien dice que no son malas sus hipótesis. Podría ser cierto, pero no. Esto se refiere a todos los Hobbits y efectivamente también podría ser que los Sturrs tengan otro tipo de hábitos porque eran más lejanos y como que un poco más antiguo, una raza un poco más antigua de Hobbits, aceptando que había una diferencia entre ellos, pero realmente tampoco es esa la respuesta. Los Fuertes, así se llaman, pero tienen un nombre, Los Fuertes. Bueno, y la última posibilidad, que haya habido un error, que Tolkien se haya equivocado. Que también Tolkien dice, bueno, definitivamente no es eso el error, porque, claro, si tú no tienes toda la información, parecería que hay una contradicción, pero en realidad no hay una contradicción, simplemente hay omisión. Hay muchas partes que son omitidas. Los Fuertes con F mayúscula. Ah, Los Fuertes. Ok, Los Fuertes. Lo que hay es omisión porque tuvo que eliminar muchas cosas. Y, bueno, ha eliminado las partes, por ejemplo, de que los Hobbits no solamente daban, sino que también recibían regalos, pero no se puso ahí. Pero el hecho de que no se puso ahí no quiso decir que no era verdad. Entonces le explica, dice, pero bueno, te voy a explicar. No contento, Tolkien, después de darle esta explicación, dice, te voy a explicar cómo es eso de los regalos de cumpleaños. Entonces, le puso un poquito de eso. Sobre los regalos de cumpleaños del y al birthing, que es como le llaman en inglés, no sé si hay una traducción al español, bueno, al cumpleañero, digamos, de la persona que cumpleaños ese día. Vuelvo a insistir, Tolkien, que toda esta información, pues, no era necesaria el festejado. No era necesaria para la historia, toda esta información, saberla, pero con el motivo de su pregunta, pues, aquí la tiene. Aquí la tiene. Entonces, ¿cómo era recibir regalos? El festejado recibía regalos como un reconocimiento de pertenecer a un clan, a una familia. Entonces, el jefe de la familia del clan era el que le daba un regalo al nacido, al cumpleañero, al festejado. Esa era una. Ahora, los cumpleañeros también podían dar regalos, pero estos regalos eran no de una forma, de ninguna manera una ley, sino que de una forma personal, de propia iniciativa, y como agradecimiento a las personas, sobre todo durante el último año, que les han ayudado, que sigan. Hay una tradición interesante, que es desde que tienen tres años, los hobbits que cumplen años, dan regalos a sus padres. Bueno, y como son tan pequeños, le dan, pues, algo hecho con sus propias manos, algo que ellos mismos han creado, una cosa muy pequeña, significativa, y puede ser que de esto haya quedado, que de grandes también, ofrecen regalos a diferentes personas, y que no necesariamente, y sobre todo normalmente, no son regalos costosos, sino que una cosa pequeña. Pero es algo totalmente, digamos, no obligatorio, es decir, que no es obligatorio. Estoy esperando que me digas el nombre. Opcional, muchas gracias. Es opcional, no es para nada. Y entonces, la expectativa de recibir regalos, no hay una gran expectativa. Si hay un regalo, es algo inesperado, es algo que te da más bien una alegría, una sorpresa, pero que no te den un regalo, pues, no te causa ningún resentimiento, ni nada. Y si alguien te daba regalos, normalmente era porque era tu familiar, hasta grado de conseguinidad de primos segundos, que ahí no me voy a meter, porque ahí sí me pierdo, o que vivan dentro de las 12 millas, cercanos a ti. Y Tolkien habla aquí, lo confronta con lo que pasó con Smeagol y Dígol, ¿no? Porque definitivamente Smeagol siendo, perdón, Dígol, habiendo sido definitivamente un familiar cercano, le había dado un regalo a Smeagol. Pero también Tolkien habla de la característica, la personalidad que tenían estos dos, estos dos personajes, que eran, no digamos, no de los más nobles de los hobbits, entonces el regalo ya ha sido medio tacaño, digamos, ¿no? Y Smeagol, también teniendo una personalidad no tan bonita, pues quería más, ¿no? Y le reclama, quiero mi regalo de cumpleaños, cuando ya se lo habían dado, y Dígol le dice, pero ya te he dado tu regalo, y es más, es más de lo que te merecerías, incluso no tendría por qué dárselo, ¿no? Es un, ha sido un gesto. Entonces Tolkien ahí explica la, la, el contexto de su, de su pelea, y Smeagol quiere más, ¿no? Quiere el anillo, además de lo que ya había recibido. Y luego Tolkien nos cuenta como, cuando alguien da un regalo, pues dan regalos pequeños, sencillos, nada muy caro, y nos habla de Bilbo, y todo lo que él escribió de la fiesta de especial magnificencia en su cumpleaños 111, que era totalmente una excepción. Bueno, es más, Bilbo era una excepción, porque era uno de los hobbies más ricos, y no el más rico. Entonces, él era mucho, muy generoso, mucho más que cualquier otro, y él daba lo que no es normal. Y en el caso de fiestas, como el caso de Bilbo, pues sí, podías dar un regalo, pero los regalos también no se hacían llegando a la fiesta con el regalo, sino que los regalos se hacían con anterioridad. Y si era el día del cumpleaños, sin contar con fiesta, hasta antes del mediodía, entonces también Tolkien dice, definitivamente, Dígol ya le había dado su regalo a Smeagol, porque ya era después. Y bueno, luego explica, le dice al lector, bueno, tal vez usted no requería todo esto, todo este detalle, pero se lo doy. Bueno, además esto va a abrir otras preguntas acerca de cómo funcionan las familias, los clanes, y porque él explica que Smeagol tenía, era hijo de una, de una, tenía una abuela que era una matriarca, muy importante y también que tenía dinero, qué sé yo. Y bueno, entonces también le voy a explicar un poquito de eso. Y suelta otras, otras dos páginas, explicando a qué se refería con, con un poco de, de la forma como funcionaban los clanes, hablando de patriarcado y matriarcado, pero explicando también a qué se refería con ello, no? Por ejemplo, empieza a decir, no sé cómo está en el libro en español, pero es una palabra inventada en inglés que es, no es patriarcal, sino patrilineal, es decir, es decir que las familias se, se dan por el apellido del, del papá, no? Que la esposa toma el, el apellido y, y a partir de ese nombre, eh, crece la familia, no? Del, del nombre del papá, pero eso no quiere decir que el, que el patriarca sea, pues el, el que gobierna la casa, no? Que no era una monarquía, de hecho, eh, y que el marido y mujer eran igual, no? Tenían igual importancia, aunque tenían diferentes funciones, no? Y esto quería decir que si el, el esposo, el hombre fallecía, pues no había ningún problema con que la esposa liderara y gobernara la familia. Y de hecho así es, y en muchos ejemplos, eh, pero un gildad. Eh, y da ejemplos de, de, de los Baggins, de los Tug, y de muchas mujeres muy fuertes también que han sido las matriarcas, digamos, de la familia, eh, después que, que la esposa había fallecido y que han liderado la familia y no tenía que pasar, digamos, la jefatura de la familia al hijo o lo que sea, sino que la mujer quedaba a cargo de la familia y da varios ejemplos. Incluyendo los problemas de, 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 de Bilbo y de los, saco Villa Bolsón y eso que, de verdad, no lo entiendo muy bien, si no me hubiera gustado poder explicarlo porque siempre me enredo con, con, con las familias. Pero bueno, también lo explica ahí muy bien. Y esa es la carta 214 que por una preguntita explica muchísimas cosas. Bueno, la carta 215 es una carta a, a Walter Allen de New Statement que le habían pedido que participara en un simposio y que responda algunas preguntas que tenían que ver sobre la escritura de libros para niños, comparado con la escritura para adultos, sobre su propia obra del Hobbit versus el Señor de los Anillos y Tolkien contesta en un, en un, en un, en un, en el borrador, en el borrador empezando porque bueno, no va a tener tiempo, pero que él ya ha escrito acerca de eso en un ensayo que tiene sobre cuentos de hadas y que realmente no está interesado en escribir para niños y que si el Hobbit era para niños fue porque él tenía sus hijos y lo contaba, pero que le hubiera cambiado muchas cosas, especialmente las cosas que él pensaban que eran para niños y que justamente era lo que después a sus niños no le gustaba que los traten como niños. y luego así no se pregunta de cuando dices para niños que es un niño, no a qué edad te estás refiriendo de qué cultura porque niñez es un término muy relativo y luego sobre el Señor de los Anillos y y al final escribe una carta como de una página, un poco más y al final sale la carta que realmente envió que fue disculpen no voy a tener tiempo para responder sus preguntas y lo siento que también fue muy gracioso porque había hecho un borrador explayándose para que al final mande tres líneas diciendo disculpen pero no, no puedo participar esa es la carta 216 la carta 216 es a un funcionario de la Universidad de Madres que es una universidad de la India donde es invitado a ser parte también del board de los examiners que la junta de examinadores, no sé, no sé, a la cual él ya rechaza, ¿no? porque ya es ya está retirado y ya ya no no va a participar en en ese tipo de actividades. En la carta 217 a Alina Nauwi es sobre la traducción polaca junta de examinadores, ¿ok? La traducción polaca del Señor de los Anillos, bueno que comenta que ha estado un poco retrasado en la respuesta pero que como principio general pues la traductora tenía algunas dudas sobre la traducción polaca pero que Tolkien le dice como principio general pues alterar lo menos posible los nombres y como lo sugería o lo suponía ya la traductora, ¿no? Que que la obra tenía un origen inglés, ¿no? y quitarle los nombres que suenan ingleses le quitaría un poco de la obra y esa era como que la duda de la traductora y Tolkien dice sí, el libro es inglés y si se pueden mantener los nombres y los lugares en el con su con su nombre original pues mejor. Si necesitas una traducción, si hay una traducción de los nombres porque hay nombres que efectivamente están basados, si tienen un sentido en inglés, se puede poner al final como un glosario explicando pero no en el texto, ¿no? sino al final. Lo cual me gusta porque ustedes saben que me gusta leer en inglés el nombre original y me confundo después, no sé. Muy bien, la dos dieciocho, esta es otra de mis, qué carta, qué carta tan buena. Este es un señor, Eric Rogers, que hace una consulta de gramática, él hace una consulta pero a cualquier miembro de la facultad de Oxford, que sea profesor de Oxford, tiene una pregunta de gramática y de alguna forma le llegó a Tolkien esta carta, ¿no? Y él le pregunta cómo se debe escribir la siguiente frase, ¿no? A number was being damaged, has or have been damaged, que es una típica, una de las típicas preguntas que te haces cuando, cuando estás estudiando gramática, gramática avanzada, ya quieres saber más. Entonces, y cuando he leído la pregunta, antes de leer respuesta, yo misma pensé en la respuesta para ver cómo era mi respuesta comparada con la de Tolkien. Has been damaged or have been damaged, ¿no? Que la traducción sería como que un número de paredes ha sido dañada o han sido dañadas, ¿no? El número de las paredes o las paredes, ¿cuál es, qué es lo correcto, ¿no? Entonces, Tolkien contesta diciendo, señor, escriba como usted quiera. Hay dos opciones y lo dice así, pedantry. La pedantería le indica como a number es un número y es singular, pues el verbo debería ser singular, a number has. Pero el sentido común indica que estás hablando de las paredes, que son plural. Y bueno, el sentido común, dice Tolkien, denota que si paredes es un sustantivo plural, pues el verbo debe ser acorde, ¿no? Y empieza diciendo, usted puede escribir lo que quiera y termina diciendo, así que escoja usted. Me encantó, me encantó, porque yo ya había escogido, felizmente escogí la del sentido común. El sentido común, Tolkien dice, haz lo que quieras, no se hace problema, ¿no? Me encanta, me encanta. Bueno, es una de mis favoritas. Luego, la carta número 219 es a la editorial, a Leanna Wynne, sobre una criadora de gatos, ¿no? La editorial le pregunta a Tolkien, a través de la editorial, es que una criadora ha hecho la consulta, si es que a su camada de gatos y a meses le puede poner los nombres del señor de los anillos. Y Tolkien contesta que poner, acerca de poner nombres del señor de los anillos a los gatos, dice que los gatos corresponderían a una camada de Mordor. Pero que, pero que no, no, no le diga eso a la criadora, no le digan eso al criador. Siempre he escuchado que dicen que a Tolkien no le gustaban los gatos, ¿no? O de repente los siameses, no sé, no sé. Pero es muy chistoso. No, es una pregunta muy graciosa, y todavía que la vayas a... Me parece curioso, sí, lo pensé, pero el respeto que tengas para preguntar en la editorial si puedes usar esos nombres para tu camada de gatos. No, definitivamente, me imagino, pues, que de pura cepa, que se llama, de pedigree, que se llama. Consultarlo es muy inglés. Sí, pues acá, muy peruano no es. Para no pagar derechos de autor. Sí, para no incurrir en ninguna... En, digo, un crimen. Bueno. La carta 220 es a Naomi Michizo, Michizon, que hemos visto varias cartas que ha escrito que ella ha estado todo el tiempo ayudándole, ¿no? Leyendo incluso sus libros y qué sé yo. Y en esta carta, pues, le comenta sobre que ya está jubilado, ¿no? Que ya ha sido retirado, que ha presentado su retiro voluntario, pero voluntario porque ya había llegado al límite de edad para ser profesor, ¿no? En igualcidad. Igualmente le comenta, pues, que a pesar de que está en, qué sé yo, la, 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 me imagino, no sé, el sindicato o lo, ¿no? Cómo se, se, se juntan los profesores para, para que, para sus derechos, qué sé yo, que la pensión realmente es insuficiente. O sería insuficiente si, si en la ayuda, pues, ¿no? De, de, de los libros, del trabajo que él ha realizado, ¿no? Y esto también me llamó la atención porque hace unos, hace unas cartas, claro, hace unas cartas un par de semanas que debe haber sido diez años antes cuando le estaban dando las regalías del Señor de los Anillos y que eran sustanciosas, que era algo bueno, ¿no? Que a mí personalmente me alegraba de que por fin no tuviera una dificultad económica como siempre se notaba en las cartas, pues, ya, como que ese momento ya pasó, ¿no? Tampoco, eh, no es que haya vivido rico el resto de su vida, ¿no? Y, bueno, también esta carta le, le comenta que gracias a los consejos de, de ella ha decidido dejar otras ocupaciones como, eh, que tenía también, me imagino, ese tipo de, de board en, en, en Irlanda, ¿no? Y que decidía, pues, ya dejarlo para poder, eh, dedicarse a lo que tenía que hacer y quería hacer, que era, pues, ese marido en el, el libro rojo y esas cosas. Y, eh, en la siguiente carta, en la carta doscientos veintiuno, esa, ahí también tiene un nombre, un nombre que es, no sé, registrar, no sé cuánto de, de, de inglés, no sé cómo está en, 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 en español, alguien, ¿no? Alguien encargado de la facultad, no sé si es un secretario, no entiendo bien. Pero, pero, bueno, en general, ¿qué término, qué término buscas? Eh, cuando te explica a quién está dirigida la carta, doscientos veintiuno, por ejemplo. De registrar, deputy, no sé cuánto. ¿Puede ser el consejo de inglés de la facultad? Al consejo, ok. Al consejo de la facultad. Entonces, eh, escribe al consejo agradeciendo porque ellos le han escrito una carta, le han hecho un reconocimiento, eh, hablando muy bien de él. Y, 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 bueno, en esta carta él agradece el reconocimiento, se denota que está, eh, honestamente agradecido. Y luego dice, pero las cosas que dicen no, no corresponden a, a lo que yo soy, ¿no? Son de una persona mucho mejor que yo, como, como normalmente él, él, él se ve, ¿no? Y, y, y bueno, eh, luego de agradecerles por, por ese gesto que han tenido, también comenta que, en, sorprendentemente, digamos, de alguna forma, extraña las reuniones de la facultad, ¿no? Pero no extraña, pues, lo que hacían en las reuniones, la agenda, sino extraña encontrarse con sus amigos, con las personas, ¿no? Que ya ha dejado de hacerlo desde que, desde que se ha retirado. Es, es bonita esta carta, es corta, pero, no sé, se siente muy, muy, muy honesta. Las cartas 222 y 223 son a Regner Anwin. Cada vez que veo una carta de Regner Anwin, eh, me, también me, me, me gusta porque me hace recordar la carta que hemos leído, donde le dice a, no sé a quién, que, a Anwin, papá, no, no lo pasa, pero Regner, su hijo, sí, él le cae muy bien y es su amigo y se, y mantuvieron también esa, esa amistad. Y me parece que luego la relación, eh, es comercial, ¿no? Con él, con, con Regner, ya, con el hijo. Bueno, en estas cartas habla de, eh, que Regner le ha, le ha pedido que, que tenga, eh, Sir Gawain, eh, que le va a hacer, que tenía la traducción, ¿no? Eh, eh, y Tolkien le contesta, pues, que ha estado atrasado, porque ha estado buscando, eh, tratando de, de tener al Silmarillion listo y que, bueno, definitivamente tiene que priorizar, eh, Sir Gawain, que, que iba a ser mucho más sencillo para él, porque ya prácticamente lo tenía listo, porque es un libro, es un libro, ¿no? ¿No? De, de inglés, eh, middle English, ¿no? Un inglés más antiguo que lo traduce al inglés actual para que se pueda entender, pero que ya tiene otras traducciones, ¿no? Ya hay otros trabajos acerca de él y entonces por eso todo el quien dice que no serían necesarias muchas notas porque ya se ha escrito mucho de eso, ¿no? En, en, en otros trabajos. Y en la siguiente carta, eh, le dice, pues, que está atrasado completamente, eh, por, por lo que está haciendo ahora, que, que tiene varios trabajos, eh, este, ya no, es, esto, se nota que lo escribía unos minutos antes de, pero me dice, bueno, acá imagínense que dice, manuscritos desaparecidos combinados. Hay unos manuscritos, hay unos manuscritos que han sido desaparecidos, que ha habido una huelga de, de, de impresión, unos manuscritos de otro texto, ¿no? Que, que han podido encontrar mucha información de ese, eh, pero también son de middle English, inglés, este inglés más antiguo, eh, que, el trabajo que hace con el Simarilio, los manuscritos, los tiene todos enredados, además tiene, el, el, el pendiente del otro, Sir Gawain, que cuando termina, y que está, está, diez horas al día tratando, exclusivamente de eso, pero, ah, ahí está que, que no podía avanzar. Esas son las, las cartas doscientos veintidós y doscientos veintitrés. En la carta doscientos veinticuatro, eh, le escribe a su hijo Christopher, acerca de un libro de C.S. Lewis. Es un libro que se llama Studies in Words. Eh, no sé de qué va mucho, pero, bueno, tiene que ver con teomología, con una, una, una cosa un poco más lingüística. Según entiendo. Pero, el comentario de Tolkien es que no está nada contento con el libro, ¿no? Con la forma de que, de, de, de Lewis, de cómo es, eh, qué tiende a ser lo mismo, usar sus propias formas. Pero, sí, está contento de no ser mencionado en el libro, a pesar de que le ha dado algunas, algunos datos, algunas ideas, ¿no? Hablando de, del, del origen de las palabras, el griego, qué sé yo. Que, eh, eh, bueno, es un poco, eh, gracioso. Y, por último, eh, la carta doscientos veinticinco también es a Rainer Anwin, porque le ha, le han ofrecido una editorial, ha ofrecido o ha pedido, bueno, no sé cómo funcionan las editoriales, que haya una edición de tapa blanda del Hobbit, ¿no? Entonces, acá estamos en el año sesenta y el Hobbit está desde treinta y siete y es una edición, pues, de tapa dura, ¿no? Y entonces me pongo a imaginar cómo eran los libros, antes eran los libros, ¿no? No como ahora que hay todo tipo de ediciones. Y es para preguntarle qué opina de que haya una edición, entiendo que es con otra editorial que saca libros, pues, de tapa blanda, ¿no? Y Tolkien, pues, contesta que no, no está como para, con portadas de Ring of Power, que no está para ignorar cash, ¿no? Con una, una ganancia, un dinero que, que a nadie le cae mal, pero realmente se siente mal de, eh, mal baratear a, a el Hobbit, eh, de tratarlo mal, qué sé yo, ¿no? De, 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 qué, qué, cómo se sentirá, digo, como, como, como autor, ¿no? De que tu libro pase como que a ser más barato, no sé, tendría que entender un poco más el contexto en que ellos verían ese tipo, ese tipo de publicaciones, ¿no? Porque, bueno, ahora sería ya, ¿no? Que todos lo puedan, lo puedan tener, ¿no? Pero, bueno, igual trata de, de ver el balance de que, si se va, cuánto se va a ganar, pero que parecía que prácticamente era, era lo mismo, ¿no? Pues, eh, tenerlo en tapa dura, normal supongo, y tapa blanda, tapa blanda. Y, bueno, esa fue la última carta. Muchas gracias por su atención. Y ahora esperamos los comentarios. Normalmente se gana más en tapa blanda, porque la, la producción es mucho más barata, entonces tú lo pones ligeramente más barato, y la, el profit, la ganancia, porcentualmente crece. Por eso prefieren los editores hacer el tapa blanda. Ahora, ¿y en esa época? Sí, también, porque también era más barato. Una cuestión de material, aunque sea. Sí, sí. Claro, y habla de otras editoriales, ¿no? Como el P.E.W.I. y todas como que son editoriales que eran específicamente como que de libros baratos, ¿no? Yo no sé si habla de los, puede que sea un juego de palabras, sí, puede que sea un juego de palabras entre los animales, ovíparos que dan huevos de cáscara blanda, y las editoriales que justamente se llamen así, ¿no? Bueno, Penguins, puede ser un juego de palabras, sería muy, muy tonto. Sí, mira, sí, qué gracioso, tienes, tienes razón, tienes mucha razón. Muy bien, este, bueno, por mi parte no hay, es que son, son cartas, este, geniales, muy claras, quizás la primera era, pues sí, la más interesante, ¿no? Pero, pero, pues sí, me hace gracia, me hace gracia muchos elementos, se ve ahora ya a un Tolkien que es con otra, con otra forma de ser, ya justamente está jubilado, este, las ocupaciones y demás, hemos visto a un Tolkien muy preocupado por la guerra, gracias a Dios, ya no es, ya no es ese Tolkien, que es muy preocupado por las gallinas, parece que hace tiempo no tiene ese tipo de preocupaciones, ahora se ha convertido en un, en un, en un, en un influencer, ¿no? En un famoso, la gente lo contacta, en la semana pasada vimos que él tuvo que retirar, fue la semana pasada, si no me equivoco, ¿no? Que tuvo que retirar su nombre de las, de las, de los listados telefónicos, porque, este, la gente lo llamaba, ¿no? Y tal. Entonces, es una, es una etapa nueva en, en la vida de Tolkien, dedicada cada vez más en exclusividad a su obra, y en el trato con sus fans, y en, y en la tolerancia, con las estupideces, como la de que, si puede, si puede ponerle, si tiene permiso para ponerle nombre a los gatos. Eso es, eso es, eso es muy inglés, porque, este, un alemán simplemente no lo habría hecho, porque, eh, no, no encontré, no tendría el humor suficiente para hacerlo. Un hispano lo habría hecho sin pedir permiso. Un alemán, un sueco, uno de estos, no tendría ni siquiera la gracia, el calor en la sangre suficiente para hacerlo. Este, un italiano, español, hispanoamericano, lo habría hecho sin pedir permiso. Solo un inglés tiene el humor suficiente como para hacerlo, pero al mismo tiempo la precaución para, como para pedir permiso, ¿no? Es muy inglés. Que, eh, ay, 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 ay adolescencia ¿Con nombre de Tolkien? ¿Quién dice? No, con nombre de Tolkien pero eso podría ponerlo yo Un latino lo hace y demanda a Tolkien por usar el nombre de su gato Mi gato fue primero Muy bien señores, pues yo creo que ha sido una sesión excelente la semana que viene expondrá ni más ni menos que el excelentísimo y mismísimo presidente de la sociedad Tolkien peruana Don Pancho Francisco García Así que nada será una sesión genial poder contar con su presencia con la presencia de cada uno de ustedes y creo que eso sería todo Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Gracias